¡Guau! Mejor me siento. Gracias. Oh, hola. Un momento. Yo te conozco. Eres Bonnie Jo. Tu banda es buenísima. Me encanta la banda Bonnie Banjo. Es cierto. Gracias. Nuestro show comienza luego y no sé qué camino tomar para llegar ahí. ¿Me ayudan? ¿Ayudarían a Bonnie Jo? ¿Lo harán? ¡Súper! ¿Qué camino tomamos para ir al show de la banda Bonnie Banjo? ¡Oh, papá! Tú a la banda encontrarás. Presta atención. Por el camino con el tempo lento. ¡Oh! Tempo. ¿Qué es tempo? Tempo es el ritmo rápido... ...o lento... ...de la música. ¡Oh! Entiendo. No entiendo. ¿Qué camino tiene un tempo lento? ¡El que va por arriba! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Ese camino tiene un ritmo lento! ¡A remar, Blue! Allá voy, compañeros de la banda. ¡Allá voy! ¿Qué camino tomamos ahora? Tú a la banda encontrarás. Presta atención. Sigue la música con un tempo veloz. Gracias, señor rana. ¿Pueden escuchar conmigo? ¡Bien! ¿Qué música es fuerte con un tempo veloz? ¿Lo saben? Mmm... ¡Ese! ¡El de abajo! ¡Ese! ¡Claro! Porque suena fuerte con un tempo veloz. ¡Ya está, Bonnie Jo! ¡Es por allá! ¡Arremárense! ¿Qué pasa, Marlu? ¿Concierto? ¡Aquí voy! ¡Yee-haw! ¡Llegamos! ¡Lo logramos! ¡La banda Bonnie Banjo! ¡Sí! ¡Mi banda Bonnie Banjo! ¡Oh! ¡Muchas gracias por traerme aquí! No fue nada. Y muchas gracias a ustedes por toda su ayuda. ¡No! ¡Son lo máximo! ¡Y nuestra banda lo será también! ¡Oh, sí! ¡Debemos irnos! ¡Aún debemos descubrir qué instrumento quiere tocar Blue en nuestra banda!